Dios los hace y ellos se juntan, dice un dicho conocido, pero a veces también se separan. Varios son los artistas que hoy reconoces por su voz y su música, pero hubo un momento en que muchos de ellos estuvieron juntos en diversas agrupaciones, donde comenzaron, agarraron experiencia y mejoraron su habilidad. Entonces, ¿quiénes estaban juntos y luego cada quien por su lado? Vamos a verlo. Ah, qué época aquella de los 2010 cuando nos queríamos vestir con estas gorras, camisetas. Tú también, no me mientas. En la ciudad de Obregón, Sonora, tres jovencitos se reunieron a hacer música. Corridos bien fuertes. Tal vez te suene conocido, mmm, Regulo Caro. A lo mejor también has oído hablar de Alfredo Olivas. Digo, a lo mejor, ¿no? Por ahí. Pues ellos dos y el cantautor Tino Acosta empezaron con un grupo llamado Los Tres Mandos. ¿Tres Mandos, amigo? Originales, originales. Todo común. Sale, cierra. Ok. Y al escucharlos, te das cuenta que eran sus primeros pasos, como buscando su propio estilo y voz. Si tú comparas cómo estaban en esos tiempos a cómo interpretan hoy, hay una gran evolución. Y una vez que cada quien tomó su propio camino, te das cuenta que cada quien agarra su propia esencia. Regulo agarró su estilo gracias a sus referencias y gustos por el rock progresivo. Mientras que Alfredo formó su estilo de letras con metáforas un tanto extrañas que ya has de conocer, sabiendo expresar diferentes mensajes. No es secreto que Edén Muñoz viene de Colmillo Norteño. Todos lo sabemos. Hotel del Cid. Una morra de 20 años. ¿En la qué? Antes de formar Calibre 50. Pero lo interesante es lo que pasó con Martín López. Y como todo está conectado, recordemos que en el 2014 Martín, que tocaba la tuba en Calibre 50, se salió para crear su propio proyecto llamado La Iniciativa, donde tocaba el acordeón. ¿Se acuerdan del antojo de una dama? Bueno, Rolo. Les estaba yendo muy bien, pero quién sabe por qué el grupo se disolvió y Martín pasó a ser parte de la estructura, tocando de nuevo la tuba. Y en la estructura estaba David Castro, que tocaba el acordeón y cantaba la primera voz. Pero antes, David había estado en el recodo, tocando la trompeta. La estructura también desapareció. Luego David entró a un grupo llamado Gente de Masa tocando el acordeón y cantando, pero de nuevo volvió a la trompeta para estar esta vez con la banda MS. Pero no acaba ahí. En la estructura, tocaba el bajo quinto y cantaba Carlos Jay, que resulta que ahora es el vocalista de Colmillo Norteño. ¿Ven cómo todo está conectado? Volviendo con Martín López, él ahora está en Canadá, trabajando siendo requintista de un grupo llamado Triple Siete. Es muy curioso cómo los diferentes artistas y músicos van de agrupaciones de aquí para allá, ganando experiencia y creando su propio estilo para luego desarrollarse donde más se sienten cómodos y más sueltos. Si te gustó, déjame tu like. Nos vemos. Adiós.